El patio de mi casa El patio de mi casa El patio de mi casa Como es particular Se barra y se moja Como los demás El patio de mi casa Como es particular Se barra y se moja Como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Los niños bonitos Se vuelven a agachar Agáchense y vuélvanse a agachar Los niños bonitos Se vuelven a agachar Chocolate, molinillo Estirar, estirar Que el demonio va a pasar El patio de mi casa Como es particular Se barra y se moja Como los demás El patio de mi casa Como es particular Se barra y se moja Como los demás Agáchense y vuélvanse a agachar Los niños bonitos Se vuelven a agachar Agáchense y vuélvanse a agachar Los niños bonitos Se vuelven a agachar Agáchense y vuélvanse a agachar Agachense y vuélvanse a agachar Aragón Trabajo ¡Oh!